Viernes, día de estreno también en los cines, entre las novedades mucho terror, pero también hay tiempo para el drama o la comedia romántica, con la vuelta a la pantalla de una de sus grandes estrellas, Julia Roberts. ¡Oh, venga ya! Tiene que ser una broma. Vuelve la gran comedia romántica, o al menos eso nos quieren vender, con dos de los grandes intérpretes que popularizaron el género en los 90, Julia Roberts y George Clooney. Y vuelven a unirse en pantalla para interpretar a una pareja de divorciados que se unen para impedir que su hija cometa sus mismos errores. ¿Puedo matarme antes de mataros entre vosotras? Cielo, estamos aquí por... Sí, vamos en blog. Esther. Cariño, soy mami. La huérfana, primer asesinato, recupera a Esther, la problemática niña adoptada que causaba más de un disgusto a su nueva familia. Curiosamente, y a pesar de los años pasados, más de 12, la película recrea los primeros años de la adorable psicópata con la misma actriz. Aunque la sorpresa ya no sea la misma, la crítica salva por la mínima esta nueva entrega. Diría que está actuando. Mi vacío y yo es una atractiva propuesta semi-autobiográfica y documental que narra las dificultades de una joven trasexual por adecuar su mundo interior a la cruel realidad que le espera. Bien recibida en Málaga, donde se llevó premio, buscará a los más comprometidos. Sí. Y terminamos con más cine español de género. Jaula, un ejercicio de suspense y terror con Elena Anaya al frente, que ha sido muy bien recibida por la crítica. Una pareja se encuentra de noche con una niña perdida a la que nadie busca y obsesionada con un extraño monstruo. Han encontrado su chaqueta. ¡No! Los buzos siguen buscando. ¿Qué pasó después? Está...